¡No! ¡Ayuda! ¿Dónde? ¡Corral! ¡Corral! ¿Estamos todos preparados? Por ahí entramos, ¿no? Sí Acá hay una puerta No, pero no pasa nada No hay nada ¡Me cagué todo! ¡Entré! ¡Entré! ¡No, hijo de puta! ¡Ay no, chico! ¡No puede entrar! ¡Me cagué todo! ¿Qué tal así, manga de boludo? ¡No, no! ¡Nunca tuve tanto miedo en mi vida! Boludo, me asusté más de vos que... Boludo, de acá vino corriendo el hijo de puta De acá lo vi Acá, de acá se baja ¡Bajemos, bajemos, bajemos! Dale Puta madre, no se ve nada Yo me bajo de espalda, eh Vamos a decir Vamos a decir una cosa La única cosa de ver La luz ¿Me entienden? Creo que fue la peor idea Que escuché en mi vida Sí, estamos en el mismo lugar que antes Ah, sí, lo único que hicimos fue pasar al otro lado Y acá podemos bajar de nuevo ¿Sabes que es el campo? Sí, acá podemos bajar de nuevo Ah, y a ver si yendo al lugar donde estaría la puerta Hay otra cosa ¡No! ¡Ayuda! ¿Dónde? Corral, corral ¡Maje, maje, 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 maje! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, me aguanto ¿Te mato? Sí, sí, sí No, no había nada ¿Dónde? ¿Vení? ¿Dónde? Aguja algo No, es... Aguja toda oscuridad Ah, que sale No hay nada No hay nada ¡No! Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¿Te agarro? Aguja toda la puerta Aguja toda la puerta Aguja toda la puerta, amigo Claro, boluda ¿Tenemos que bajar, o no? ¿Hay que bajar? ¿Y para mí tenemos que bajar hasta el fondo de las profundidades? Uy, paren, paren, tengo miedo, no se ve nada ¡TENGO MIEGO! ¿Cómo no se ve nada? ¿Cómo no se ve nada? ¿Cómo? Creo que ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el hijo de mi puta! ¡Acá y acá! ¡Sí! ¡Corran! 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 ¡No! ¡No! ¿Y quién mató? A mí, a mí Che ¿Qué hablo? ¿Cómo en quién hablo? ¡Ahí me está hablando! ¡Hello! ¡Hijo! ¡Mentira! ¡Te lo juro, boludo! ¡No! Sabri quedó hecha... ¡Añicos! ¡Hecha pollo! ¿Estamos bajando a gusto? ¡Tengo que desifrar la verdad de las verdades! ¡Dale! Vamos a desifrar la... ¡La verdad de las verdades! ¡Corriendo! ¡No, no corras, boludo! ¡Che! ¡No hay nada! ¡Vos estabas corriendo recién, hijo de tu puta madre! ¡Holy God damn shit, man! ¡Te tengo que decir algo! ¿Dónde estás? ¡Puta madre! ¡Holy hooked! ¡Ah y puto! El monstro se transformó en uno de nosotros ¡What the fuck... ¡¿Y qué man?! ¡Toco madre! ¿Son ustedes? Sí, muestren su identificación Dale, mostrá agua No me acuerdo como es El foco de los Facundos Ahí está Che, acá hay algo Venga, venga Ahí, derecho, derecho Ahí va Wow Oh my god Oh, mierda Muy amplio todo esto Stay in the light, dice acá el cartel Holy shit Stay in the light Estamos dando autorización para la puerta ¿No tenemos que salir? Esa es la gran pregunta Sí Me he trabado Mira, metete ahí, es un quilombo No, pero acá Oye No, no, no Antes de poner que ir de vuelta ¿Son números o no? No entiendo nada, eh Ahí está ¿Qué hiciste, boludo? No hiciste nada Sí, papi, pará un poco No sabes cómo te lo abro No Opa, acá hay oscuridad Yo abrí la puerta ¡Vamos, hermano! Nooo Está rafando, vamos a hacer un experimento Para proteger a nuestros supervivientes, hemos puesto las zonas restringidas en modo de alta seguridad ¿Quieres desbloquear zonas restringidas? ¿Qué? ¿Has desbloqueado las puertas de alta seguridad? Procede con precaución, ya que nadie está autorizado a realizar misiones de rescate No 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 No, boludo, no me deja encender la linterna No ¿Cómo que nos abrí? Cuando vuelva la luz, entreme Y para la izquierda A ver Ahí Acá, se abrí, acá, se abrí, acá Acá, acá, acá ¿Dónde está? ¡No, mierda! ¡Ay, me cagó! Ay, me cagré toda mal ¿Te mató? Sí Ahí Chabón Qué cagazo, boludo ¿Dónde estás, boludo? Movete garage por garage No, 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 me cansé ¡No! No, 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 no No Ahora sí, muchachos, ¿eh? Todos juntos Juntos prevaleceremos Vamos para... Vamos para acá a la derecha Vale Uy, boludo Ustedes hay que subir Vale, para que todavía no, todavía no No, es que no hay chance de subir A la vuelta, a la vuelta vayamos ¿A la derecha? Ahora sí, vamos Primero es que capaz En alguno de estos Las puertas nos lleven a otro lado Yo no me puedo mover, ¿eh? ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡No! ¿Movete? Ah, boludo Esa imbécil de tecnología Estoy preocupando Vale, vale, ¿a dónde vamos ahora? En la derecha Si todos... No, no hay nada derecha, me parecía asomático No, voy a acá No, voy a acá No, no se fue para la mierda Ahora llega Ok, decí que hay que subir para... Para hay que subir Yo voy a ir a la siguiente Voy a ir a la siguiente Voy a ir a la siguiente ¿Ves? Acá A ver, Augusto ha encontrado algo Vamos Guarda de agua con la luz Si ves un multito, asomate Wow Let's go, man Station La estación a la izquierda Para fan Venimos de fan Vamos de fan Quieren jugar psicológicamente con nosotros ¡Diversión! ¡Vamos por la diversión! Bueno, creo que esto es un loop Si no quieren... Yo corro por el otro lado A ver si nos chocamos a Ori A ver No sé si correr porque... Escuchó algo, eh? ¿Vos la escuchaste, Sabri? Si Como un zumbido ¡No! ¡En la luz! 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 Yo estoy yendo para el otro lado ¡No! ¡Te mato! ¿Por qué? ¿Te mato, Sabri? No Si, pero... ¿Por qué si estábamos en la luz? No, fue rompiendo la luz Yo digo si veo algo atrás tuyo, eh? No hay nada Eh Ahora con los bichos, eh? ¡Hijos de su puta madre, carnal! ¡A huevos, eh! Corruchitos, Sabri Si Uff 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! A ver Mmmmm Hay que... Hay que... Hay que poner todas las luzitas verdes Uff, acá hay estantes ¿Sabes si encontramos algo, Piola? Que vale la pena Lo he encontrado, tío Ah, son fusibles Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah, acá Va a estar la otra Tenemos que ir... Tenemos que irnos Aquí Guarda, no corran ahora Llega a aparecer algo Llega a aparecer algo Aquí estamos sin el Lord Muy neat, sí Estamos por uno en el Lord Estamos cuajadísimos Estamos cuajadísimos Estamos cuajadísimos Qué rico lo que es esa cuajada ¿Y esto se abrió? O no Claro Pero de acá venimos Acá entramos, ¿te acuerdan? No, acá está la cosa, a ver No, acá está la otra Ah, activamos todo el East Y ahora falta crear todo el West Ahí ya está activando esto Uy, yo ni empego de para allá ¿Listo? Vamos, padre Vamos todos juntos ¿Vamos? ¿Dónde están? Eh, miren No Todas las huellas que se meten ahí ¿Cómo las huellas? No, no, mirá ahí ¡Ay! No, me mata ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡La concha de tu madre! ¿Era un perro? Sí, boludo No sé, me canto ¡Ay! Vaya una, eh Vamos los dos Yo voy Yo voy Ustedes tienen seis Yo les digo, eh Ahí está